Bueno, tenemos amigos siempre que descarga el palo Ya está hasta arriba como lo pueden ver Ahorita vamos a botar el primer racimo de cocos Bueno, ahorita se está descargando un palo de coco Como lo pueden ver, ya cayó uno ahorita Pues la motiva de razón es de que Malvin ahora anda comprando coco No sé qué es lo que va a hacer Dice que tiene una venta o va a poner una venta, no sé Pero me pidió, por favor, que le vendiera unos cocos Y entonces, como me estaba diciendo, pues que él está empezando ahorita Y que no tiene todavía lo suficiente como para empezar a trabajar Y luego, pues, como tengo este palo acá Que a veces bota unos tiernos y se puede caer en la cabeza de algún pato Y luego, pues, se los voy a regalar Por el día de hoy porque él va a empezar a trabajar Ah, pues sí, pues, ¿cómo quieres hacer la venta entonces? Pues la verdad, pues... En moto, en carro, o así un puesto de una vez fijo O movible, ¿cómo es? Pues yo tengo mi motillo ahí, va, pero... Sí, porque ya está muy... Ya está muy en maldad ¿Cómo vuelan los cocos? Le voy a dar hasta donde... ¿Podás? 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 Sí, sí Pero ambulantemente va a andar así Ah, recorriendo las calles Ah, sí, frío están bien deliciosos, güey Los cocos fríos están bien deliciosos Sí, así voy a venderles Los primeros días, yo espero que todos... Ah, de que se venden, se venden Mayormente con este gran calor que hay ahorita Se venden Aquí tenemos a Edwin también Que está comiendo, creo No, solo está viendo que están botando los cocos Jugando pelota Bueno, entonces Para aquellas personas Que van a ver el video La verdad pues que yo Lo que estoy haciendo ahorita es Darle los cocos a Kerva Porque no se los puedo vender Porque la verdad que ahorita está ahí Como empezando, va Entonces Él me dijo que se... Que le hiciera un favor, va, que Que me los iba a pagar Porque espero no tenía a él Pero yo le dije que mejor para Que se ayude algo Que empiece ya Entonces Se los voy a dar ahí Entonces ahorita vamos a A ver cuántos salen No sé cuántos se va a llevar ahorita Porque la verdad que no... Para llevar tantos cocos así con cáscara Las tienes que pelar, va Sí, porque así un cáscara no llevas nada En una hielera No, así no No la hago, hijo Sí, pues Bueno, entonces vamos a empezar a A pelarlo en un momento Que ya esté terminado de bajar Ahorita está terminando de bajar los cocos Vamos a continuar en un momento Bueno, entonces ahorita sí Ya está Marvin preparando los cocos Y como son varios Entonces le regalamos a Alejandro también Que está pelándole ahí Creo que a las patojas le va a dar ahorita Ay, yo pensé que el hijo de Alejandro era aquel también No, eso no le pareció Ah, es que ahí viene Bueno Y cómo lo vas a hacer Pues lo vas a meter en hielo ahorita O qué Mañana temprana cuando saque a venderlo No voy a echar en... Si no tengo hielera En que sea en un bote En un bote Ajá Me iré a echar un hielo Para que se enfríen Y vamos a vender Ahorita no hay cañera Para que fueras hasta por ahí No, pero Solo aquí en la aldea Como en la aldea Se ven Ajá Están los fechos Y nomás los voy a... Ah, en la feria ahorita vos Ahorita sí Lo bueno es que ya tenemos feria aquí en la aldea Sí, pues la feria está buena ahorita Bueno Bueno digo yo Porque la feria dinero quiere Si la feria es buena Y uno no tiene dinero Yo creo que no sirve, ¿verdad? Entonces ahí Estás a poner a vender Ahí en una esquina Ahí, ¿verdad? Sí, en una esquina Me voy a poner a vender O como decís vos Así Caminando Ajá Se vende un poco más Porque En el punto Sí se vende Pero no como se diga No se vende igual Siempre hay que salir Para que se venda Sí Y como fue que Te entró la idea Pues la verdad Sabes que Como anteriormente Nosotros teníamos Una ventecita Ahí en la casa Ajá Y No la pudimos Seguir ya Porque fue cuando Nos enfermamos Vamos Y Por eso Ya lo podemos Conseguir Y ahorita Si como Gracias ayer Estamos Bien de salud Vamos A ver Y queremos darle Contrarnos a la venta La verdad También no hay trabajo Y Cuesta ya ahorita Cuesta encontrar trabajo Y el patojo Te va a ayudar A vender Ah Tienes que ir conmigo Cuando no vaya a la escuela Ah Están en la escuela Sí Están Cuando vaya a la escuela Cuando vaya a la escuela Entonces no Me voy a poner yo A la servita De repente ahí Ahí encuentro Otro que somos Con la ayuda A vender ¿Cómo vas a gritar? Cocos Cocos ¿Cómo vas a gritar? Grita Vamos a ver No quiero gritar Este mijo No porque Si no No van a ver Que es lo que andas Vendiendo Ajá Vos tenes que agarrar Una voz también Para vender coco Una voz Así más fina Porque si vas a vender Así una voz Muy gruesa Vas a Bajillete Se está ahogando No es diferente Porque el que vete Agarra una voz Así Más diferente ¿Para qué vos? Para Cuando andas gritando Mejor grabar Un casete Un casete Sí Un casete Pero el detalle está Que se necesita más Más billetes Porque hay que comprar Ah ya es con música Radio Bocina Ah no Ya es un más gasto Ya es un gasto Mejor así Que vamos Poco a poco Vamos a ir empezando Bendice Dios Vame a besos Uno le da con fe Pues todo le sale bien Así es Ajá La cosa es tener ganas De trabajar uno Ajá Para superarse Para salir adelante Este es mi deseo Y mi anhelo mío Salir adelante Con mi familia Pues Vamos a lograr Con la ayuda de Dios Bueno va llegando La mujer Le va a ayudar Bueno no sé si a vender Le va a ayudar O no sé Pero Pero no No han Podían No han ofrecido Ahorita No Ahorita todavía No pero Ya vamos a empezar Los precios Bueno Que le parece este negocio Así Pues a mi me gusta Le gusta también así Vender Es que hay personas Que no le gusta vender Yo soy Claro Y una vez que hay Unas que no les gusta vender Ajá A mi siempre Siempre me ha gustado Porque yo cuando tenía Como Como 10 años Una señora Así que vivía A la par de nosotros Ella hacía Rellenitos Hacía helados Chocobananos Cualquier cosita Y me decía Andate con mis patos A vender Me decía Que estábamos igual Y salíamos a vender Y se vendía Y ella pues Me regalaban Que sea algo Si puede Si puede O sea que ya Está acostumbrada De pequeña Ajá Es como Las patojas mías Ella cuando tenía Como 10 años Que yo quiero ir a vender Yo quiero ir a vender Dice Que haga cualquier cosa Vaya Lo va a vender Ahorita Ahorita no quieren ir a vender Uno le dice No es que Este era antes Dice Vaya A todos les gusta De una vez El trabajo Directamente De un principio Hasta el fin Ajá Lo que pasa es que A veces depende De las circunstancias También que uno Se encuentra Sí puede Pongamos La necesidad Lo obliga También a uno A veces No es porque Uno quiera Ajá Así es Si es cierto Le da pena Vender Estar ¿Quién es el que va a gritar Más duro Para vender coco Usted o Marín? Ah Ese que Él Tiene Mejor pulmones Pero él quiere Una chicharra Paralizadora Por ahí Por ahí hay una chicharra Solamente Que agarre Unica A ratito Le va apretando Al bolso Para que grite Para que Para que diga Que iba a marvin Con los coco A ver Que dice Dios Como dijo Pues Él no dice nada Lo que dice Que trabajen Para comer Claro que sí Así es Bueno Para aquellas personas Que ven La verdad que Marín busca La forma Pues está tratando Cómo salir No ha encontrado El camino todavía Pues Está empezando De abajo Para arriba Él quiere Allá la forma A ver cómo Se supera algún día Pues No ha encontrado El camino Directo Donde va a superarse Directamente Pero Claramente En un momento De otro Puede ser que Le vaya Donde está la entrada Y pues algún día Se va a superar En algo Yo le quisiera decir A todas las personas Que nos van a ver Por medio de este video De que si alguien De casualidad Nos quiere apoyar Con la venta O por Que también Tendrán Los respuestos A mi moto Pero se los voy a agradecer Bastante Va Así es Como tía pues Ya está Ya está viejita Y la verdad Sabe que Necesita Repuestos Para Vos pedeja moto Necesita mucho repuesto Mira yo Si la verdad Si la verdad A mi pues La verdad No me ha dado También mucho Empeño De arreglarla Porque la verdad Como no tiene papel Está desactivado Es el problema Por eso no Pero Que sea solo Para andar aquí En la aldea Si aquí si Para andar vendiendo Y como te digo Estos cocos Aquí tienen mucho beneficio Porque así como Esos que ya están secos Como lo ves Que ya no tienen agua Así es Desde ahí Ustedes han visto En las ferias Que como venden el dulce Y se vende Se vende demasiado Entonces Por eso el coco Es muy útil Entonces se le puede sacar Bastante provecho El coco hace en helados También También Si se hace de todo En un coco Pero Como dice usted Lo que se necesita Ya Helado Ya se necesita Repos Así es Así es Como nosotros Pues no podemos Hacer eso Porque En primer lugar Que en la casa No hay luz En segunda De que No tenemos Repos Ajá Bueno Entonces Ahí estamos Pues En rato menos Vamos a ir a Mari Caminando por la calle Con una hielera No sé con qué Pero Lo vamos a ver Que la verdad Lo doy Pues yo le agradezco Bastante Por Que me haya regalado Los tocos Para Más que todo Pues como Un empujón Para Así es Para mi venta Le agradecemos Bastante De todo corazón Y que Dios Lo bendiga Siempre Por su Buena colaboración Que hice con nosotros Sí pues Así es Bueno Entonces Pues yo Nomás Voy a mi hijito Que te los vendiera Pero Te los voy a regalar Para que empeces Y Con eso Pues vas generando Un par de centavos No digo que es un montón Pero Si quieras Va a ir pasando el día Entonces Pues a las personas Que lo ven Pues la verdad Que Mario Quiere superarse Entonces nosotros Tratamos de ayudarlo Para ver Cómo le va En su venta Espero que le vaya bien Entonces Voy a despedir este video Nos vamos a dejar Aquí Regalarme Coco Amarme Hasta la próxima Nos vemos Chau Chau Más Chau 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 Adiós.